En este 2021 te invitamos a visitar las oficinas de datos móviles en línea, distribuidor autorizado de Claro y disfrutes de la mejor oferta en telefonía móvil de toda Colombia. Televisión satelital, pago de facturas, equipos y accesorios. Visítanos en la carrera 11, número 1204, diagonal al Matachito del Paraguas y vive la mejor experiencia con nuestra calidad y servicio. Atención, todos los días de la semana y festivos. Datos móviles en línea, distribuidor autorizado de Claro. Música en vivo se tendrá este fin de semana en el centro comercial El Puente, con motivo de San Valentín. Grandes artistas estarán amenizando estas fechas, en la que todos están cordialmente invitados. Este fin de semana, fin de semana de amor de San Valentín, en el centro comercial El Puente, tendremos música en vivo los dos días. El sábado 13 de febrero, a partir de las 4 de la tarde en la plazoleta Guanintá, tendremos son cubano por parte de la agrupación Cafa. El domingo 14 de febrero, a las 12 y 30 del día, contaremos con baladas románticas por parte de Espiral. Y a partir de las 4 de la tarde, el saxofonista sanjileño Sebastián Pico estará recorriendo todos los rincones de nuestro centro comercial, llevando melodías de amor, por supuesto, para que se sienta ese ambiente especial en nuestro centro comercial. Hola, nosotros somos el grupo Cafa y estaremos este próximo sábado 13 de febrero acompañándolos con buena música en el centro comercial El Puente. Estaremos interpretando música de las Antillas y música iberoamericana. Así que los esperamos y vayan y disfruten de buena música. Hola, les habla Sebastián Pico, saxofonista, y los quiero invitar a que al próximo 14 de febrero se acerquen al centro comercial El Puente, celebren el amor y la amistad en San Valentín y se deleiten con unas hermosas melodías. Adicionalmente, se recuerda la gran oferta en obsequios de una obra de parqueadero durante el mes de febrero. También, la nueva estrategia del raspe y gane por compras superiores a 50.000 pesos en el centro comercial. Contamos también a todas las personas y a todos los televidentes de Tele San Gil que estamos entregando durante este mes de febrero una obra de parqueadero totalmente gratis por el registro de sus facturas acumulables a 30.000 pesos. Y adicional, arrancaremos con una campaña de premios instantáneos. Se trata de un raspe y gane. Son más de 2.000 raspe y gane que estaríamos entregando en el punto de información. Todos vienen con premios, tenemos premios desde lapiceros, donas, cervezas, helados, hasta baffles de karaoke que se pueden llevar. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente realizar sus compras y por cada factura de mínimo 50.000 pesos recibirá un raspe y gane. O sea, su factura de 50.000 le dará la oportunidad de llevarse un raspe y gane. Todos, repito, están totalmente premiados. Visita el puente y viva en familia excelentes momentos. El centro comercial, el puente, es un centro comercial enfocado a la familia, enfocado por supuesto a los buenos planes también con los amigos. Así que los invitamos para que disfruten de buenas tardes y buenos momentos con todas las ofertas también que manejan nuestras marcas durante esta temporada de febrero y adicional con toda la calidad que ustedes conocen de cada uno de nuestros locatarios y empresarios. Entonces los esperamos en el centro comercial El Puente. ¡Suscríbete al canal!